Buenas tardes con Leporella Montes del mar y de la pesca Por fin tenemos la neumática de nuevo Ayer nos la entregaron Y mañana ya vamos a navegar Así que la hemos montado para que veáis Como ha quedado todo Como os dije, le hemos hecho algunos cambios Sobre todo para ganar espacio y comodidad Así que espero que os sirva Y que os guste Bueno, lo primero que tenemos Es el transductor, el soporte, que lo hemos cambiado Como sabéis, antes teníamos una correa Que rodeaba el flotador Podéis verlo en el vídeo del montaje Pero fijaos ahora Es mucho más cómodo Vale Ahora fijaos que Con que facilidad se pone si quiere Vale, y aquí pues se puede también regular en altura Hacia arriba y hacia abajo Hemos puesto cuatro bases Que son universales Para ponerle diferentes accesorios Aquí por ejemplo Hemos puesto cañera Y se puede poner Según como estamos pescando Se puede poner de una manera o de otra Y ya se va a transportar Pues mejor así Más seguro Vale Pero aquí pues se le puede poner cualquier cosa El soporte de la cámara O cualquier cosa que se os ocurra Vale Como veis hemos puesto cuatro Dos en popa y dos en proa Esto en especial para cuando hagamos curricán Y Fijaos que aquí Hemos quitado la caja Que estaba aquí ocupando mucho espacio Y hemos metido otro salvamento aquí en este bolso El bolso es uno que teníamos por casa Es un poco provisional Pero bueno Era para hacer una prueba a ver cómo queda Justo en la punta de la prueba Hemos puesto también un soporte En especial para la cámara Pero también se le puede enchufar un cañero Igualmente Vale Así que la idea es esa Ganar espacio Y comodidad Con los cañeros Ahora mismo todo un poco provisional Estamos pensando dónde poner cada cosa Así que si Se os ocurre algo Destírmelo por favor Bueno por último Tota Que quería que les enseñaran Fijaos Acordaros en otros vídeos Que estaba la matrícula Que se había despegado la pintura Fijaos cómo ha quedado ahora Qué chulada Tenemos que aguante Y Bueno quería decir una cosa Que Los cañeros No están pegados con el adhesivo que traen Por clase Porque tienden a Tienden a despegarse Así que están pegados con pegamento de PVC Para neumáticas Si tenéis una neumática de neopreno Pues cola de neopreno Y si tenéis DPVF como esta Pegamento especial de PVC Así que fijaos cómo ha quedado Increíble Esto no se va a mover Vamos Tienes que arrancar el flotador Tenía que haber quedado con él en la mano Pues nada más Ah sí Los cañeros no los he puesto yo Me los pusieron la náutica A la que suelo ir La náutica a Diego Casado Aquí le mando un saludo a Diego Y bueno Decís que grabó un vídeo Mientras que hacía el montaje Pues Diego te doy las gracias Por haber grabado el vídeo La verdad es que Sorprendiste mucho Y nada más Mañana volvemos al agua Volvemos a pescar otra vez Ya teníamos muchas ganas Y nada No nos lo creemos todavía Iré con el show esta mañana Hago un poco de spoiler Y Ya a partir de hoy Os iremos trayendo Flot de pesca Que es lo que tenemos también ganas Así que nada Un saludo a Juli Ramón Y hasta muy pronto Adiós Flot de pesca